¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo soy Lesslie y el día de hoy traigo un nuevo video para ti. Estoy súper emocionada porque al fin tengo un nuevo video para ustedes. Ya tenía tiempo que no hacía un videíto. Disculpenme, amiguitas. Disculpenme, amiguitos. Estaba, parece que, súper ocupada. Ya les había dicho. Pero bueno, continuemos con este video que va a estar al nuevo. El día de hoy te traigo un tag que es para que tú me conozcas más a mí. Y me gustaría que si tenemos algo en común me lo escribas aquí abajito, ¿vale? ¡Vale! Este tag es de mis 50 cosas sobre mí. Vamos a ver este video. Nací el 14 de mayo de 1997. Odio la cebolla. No saben cuánto. No la aguanto. No puedo comerla. Me da... ¡Ay, no! Esos sabores están... ¡Ay, no! Yo tengo fea letra. Yo no soy de esas chicas que acá le hacen bien bonita la letra. No, yo no soy de esas. No. Tengo un novio y llevo con él 3 añitos. 3 Tengo un lunar en el ojo derecho. ¿Ya vieron? Estoy estudiando diseño, animación y arte digital. Yo no soy alérgica a muchas cosas. Alérgica al cloro, a mucho sol, a mi propio sudor o al... O a mucha... o a la tierra, al polvo. ¿Por qué? Me salen granitos. Y es muy estresante tener granitos en todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Me encanta el frío. No tolero el calor por lo mismo que les había contado de mis alergias. Me fascinan los olores dulces. No me gustan los perfumes que tengan olor a flores. No me gustan. No es para mí. Me encanta. Amo la fotografía. Me encanta. Yo tengo un mural. Bueno, mi pared llena de fotografías. He trabajado solo una vez y... Después de dos semanas fui despedida. Sí. Soy algo enojona. Soy fácil de que... De enojarme. Pero trato de arreglar eso en mí. Trato de ya respirar y exhalar y no enojarme tanto. Me encantan los niños. Me encanta jugar con ellos. Cada vez que hay un niño y ya está en mi casa, voy, me acerco a él, juego con él, lo abrazo, lo cargo. Son tan bonitos. Entonces... Creo que sí me gustaría tener hijos. Me gusta tener en orden las cosas. Soy muy organizada. Me encanta. Creo que ustedes ya lo vieron en mis videos pasados. Llego a ser tímida al principio. Cuando estoy en un lugar donde no conozco a nadie, soy tímida. No le hablo a nadie. Bueno. Soy chaparrita, como si se han dado cuenta. Mido unos 58, unos 57. Muy chaparrita. No me gusta el atole y no me gusta el tamale. No soy mexicana. No, no es cierto. Soy mexicana, pero no me gusta el atole ni el tamale. No me gusta el refresco. Yo usualmente, yo no tomo refresco. Tomo más aguas de sabores. Soy buena, o en su momento fui muy buena en las matemáticas y en la química. Me encantan las matemáticas y las típicas. Nerd. Me encantan los peluches. Cada lugar que voy, cada país nuevo que he ido y he visitado, he comprado un peluche o una almohada. Me encantan, me encantan. No me gusta mi apellido. Yo amo los animales. Me encantan. No me gustaría ver cómo maltratan a un animal. Yo estoy en contra de eso. Yo tengo una malísima suerte que cada vez que voy y compro un celular, al mes salió el nuevo. Y yo así de... Me encanta la pizza. Yo soy feliz con la pizza. No saben cuánto. Soy un poquito orgullosa. Cuando lloro, hago ruiditos y me salen unas lágrimas así. Y se me pone la nariz roja. No me gusta estar sola. No me gusta la soledad. Tengo dos perritas. Una se llama Verde y otra se llama Keanu. Ustedes ya la conocen. No me gusta dormirme solita. Por eso siempre Keara o Perdi o a veces las dos se duermen conmigo. No aquí al ladito, ¿ok? A las piernas. Cuando era pequeña yo veía muchísimo las películas de Disney. Así que cada vez que las están pasando, yo repito el guión al mismo tiempo. O antes de que digan ese guión, esos personajes. Y mis papás se ríen mucho por que me aprendo los guiones. Repito mucho las películas. No me canso de verlas hasta que llegue un punto en que diga ya basta. Que es hasta la décima vez que repita esa película. Ya la cambio. No me gustan los cambios. Me cuesta el trabajo adaptarme. Pero siempre llego a la adaptación. Se me dificultó un poquito el inglés, pero aún así me encanta. ¿Saben? Es un idioma que me encantaría aprender y explotarlo todo. Todo lo que haya de inglés. Me gustaría aprendérmelo. Porque creo que es algo importante. Soy una persona perfeccionista. Siempre que veo una película de miedo, sueño feo. Así que no me gustan las películas y no las veo. Perdón. Cuando sale una película en el cine, yo soy muy dada a preguntarle a la persona de lado. ¿Y qué va a pasar? ¿Y por qué sucedió esto? ¿Qué va a decir? Y eso ocasiona enojos de ellos de su parte. Porque hablo, 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 hablo. Así que eso está mal. Yo no soy de tener muchos amigos. Yo me conformo con un grupito mío. O el que esté y ya. Vivago demasiado. Muchísimo. Creo que ya se dieron cuenta. Me gustaría casarme algún día. Y espero que sea con mi actual novio. Yo no soy buena en pintarme la cara. No sé maquillarme. Me cuesta trabajo. Mis colores favoritos son el rojo, el verde y el naranja. Y el negro por default. Me encantan los tiburones. No saben. Me encantan. De hecho, aquí aparecen en esta fotografía. Que estoy con un tiburón. Me encanta sorprender a la gente. Me encanta, me encanta. Y sobre todo a mi novio. Me llega a dar miedo andando en la calle. Sí. Y eso está mal. Yo toco la flauta transversal. Puedo llegar a ser sensible. Así que todo lo que me digan. Todo lo negativo. Pues así como que me hace así de... Me lastimo. Yo pertenezco a una religión. Y yo soy cristiana. Tengo una risa fea. Tengo un hermano. Y es más grande que yo. Me gustaría vivir en otro país. Sobre todo en donde hablen inglés. No me gusta tomar ni fumar. Es para mí una pérdida de dinero. Pero me gusta saber lo que piensa la gente de mí. Lo bueno y lo malo. Esto es todo por hoy amigos y amigas. Muchas gracias por ver este video. Dale manita arriba así. ¡Cállate! No olvides darle manita arriba a este video. Suscribirte a mi canal. Y también poderme seguirme en mis redes sociales. Que te voy a dejar aquí abajo. Recuerda que tengo Twitter e Instagram. También acabo de abrir la nueva app. Que es la de Snapchat. Síganme. Se los dejo aquí también abajo. Si no me pueden buscar como Leslie-mediosn. Así que nos vemos para la próxima. Y gracias por quedarte conmigo. Gracias por tu suscripción. Que la acabas de dar. Estoy segura que la acabas de dar. En el click de ahí arriba. Suscribirse. Y también compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos para la próxima amigos. Bye. ¡Corte!